Buenos Aires 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 de todas sus turbulencias. Como muchos porteños, no nací en ella, pero me volví de ella y ella de mí. Cada vez que vuelvo por alguna ruta o que desciendo en Ezeiza, siento esa alegría loca de entrar a esta ciudad, la ciudad más bella del mundo. Aunque debo decir que no me considero ilustre, término que proviene del latín ilustris y quiere decir en su primera excepción distinguido o de noble familia. En sentido formal se aplica nombres como tratamiento honorífico, el ilustre gobernador, por ejemplo, o la ciudadana ilustre en este caso. Y en sentido vulgar significa célebre o que destaca en alguna actividad. A la luz de los comentarios del diccionario de lengua castellana que acabo de referir, puedo rescatar la palabra célebre si la asocio a celebrante, o sea, la que celebra, la que celebra algo que está más allá de sí y que convierte a otros también en celebrantes. Ese algo es la poesía. Y me parece que esta noche queda claro. Es la poesía. ¿Verdad? Sin embargo, sin embargo, ese algo, la poesía, es desarrapada por naturaleza, anarquista, cabecita negra, boca sucia y anda con los bárbaros sin ilustración. Es el panteón social y literario que trata de volver ilustres al poeta y a la poesía. Con el poeta a veces lo logra, con la poesía no. Porque la poesía es una oveja negra que no se deja llamar al orden y permanece siempre redenta. Por lo tanto, agradezco, aunque no sin cierta incomunidad, porque le suelen pasar al arte y a los artistas que estos reconocimientos suenen siempre a hueco. Por un lado, se promociona el arte para dar lustre a una ciudad que simultáneamente le niega programas, apoyo material, una atención real y continua. Así el artista, el poeta en este caso, expuesto a la vista, pero no sostenido, no alimentado, no acrecentado en su tarea anónima y cotidiana. Entonces, y a pesar de la incomodidad, es la presencia de ustedes, mis amigas y mis amigos, a los que parecen no haber acobardado la palabra ilustre y han venido hoy a acompañarme lo que hace para mí esta noche la diferencia. Así como mis maestros, Juan Gelton, por ejemplo, José Luis Mangieri o Grisel Garámbaro, han estado en esta situación. Hoy, no sé por qué, a mí me toca. Y quiero aprovecharla para recordar que es hora devolver concretas y colectivas las promesas que suponen estos reconocimientos. Que el abrazo de la ciudad a los artistas se manifieste en que sus gobiernos lleven a cabo políticas económicas efectivas, es decir, que pongan finalmente la ley y la plata. Esto, de una manera que nos comprometa y nos beneficie a todos, solo lo puede hacer el Estado, y el Estado debe acompañar, no únicamente con honores, sino con dinero a sus artistas, que como cualquier trabajador, también contribuyen a crear un bien común que debería estar al alcance de todos. Me refiero a la necesidad de que se promueva una legislación sólida que avale el otorgamiento constante de premios, de subsidios para la publicación de libros y becas de aprendizaje, de pensiones que permitan vivir con dignidad a los grandes poetas argentinos que no han podido construir al régimen de una jubilación respetable, es decir, formas de sostén económico que no queden libradas al antojo o a la buena voluntad del gobernante de turno y que se cumplan. Porque, por ejemplo, el premio, el premio, ¿sí?, de la ciudad de Buenos Aires a la poesía, a veces ha llegado a tardar ocho años antes de dictaminarse, y debe distancarse todos los años. O sea, la ley y la plata, insisto, ¿sí?, que, no obstante, agradezco y mucho, sobre todo viniendo de la mano de Diana Fiega, que es una magiosa de todos nosotros. Esa es que no me cuida la pertenecida también. Claro, claro. Entonces, yo deseo compartir este honor con todos los poetas argentinos que se lo merecen tanto como yo. Por la musiquita que se canta por lo bajo, por la pequeña voz del mundo que también lo sostiene, a veces amarga y a veces feliz. Y me alegro también por la oportunidad de haber tenido la palabra para decir esto, que el honor venga con el pan bajo el brazo y no solo con el espectáculo de la cultura. Así que muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.